Yo tuve un pretendiente de chiquitilla que al verme me decía ¡Ay, Carmelilla! ¡Ay, Carmelilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eres lo más bonito que hay en Sevilla Con la pluma de una gallina y la tinta de un calamar Tú me escribes por las esquinas que estás sufriendo cada vez más ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Lo mucho que te quiero! ¡Ay, mira, 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 cariño trianero! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Lo mucho que te quiero! ¡Ay, mira, 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 cariño trianero! Yo tuve un pretendiente un mes seguido Y a las cuatro semanas en el rocío ¡En el rocío! ¡Ay, fue novio mío!